Buenas y bienvenidos a una nueva noticia. De hecho, en el channel, amigos, tenemos que decir que hoy aparecía en lecturas una nueva portada con Antonio David Flores. Sí, tenemos que decir que Antonio David Flores últimamente está acaparando muchísimas portadas. No sabemos si esta también será otra exclusiva que haya hecho él o si en este caso ha sido directamente que le han zampado la foto y que la han puesto ahí. Pero tenemos que decir que el titular pues estaba un poquito también que desear y es que exclusiva Antonio David y su hijo sientan a Rocío Carrasco en el banquillo. Dice que le piden cárcel y 15.000 euros a la Carrasco por no pagar la pensión de su hijo y que Antonio David sigue utilizando a su hijo contra la guerra contra su mujer. Ya sabemos que ahora pues le dicen que todo eso se llama violencia vicaria y es lo que están diciendo. O sea que si esta mujer no le quiere pagar la manutención a su hijo y su hijo decide denunciarla penalmente, no es por nada, es porque es un hecho que se denuncia de manera penal, porque son los alimentos de una persona que eso es primordial, pues resulta de que lo que se le hace es que se le acusa a él de tener violencia vicaria, que es utilizar en este caso a los hijos en contra de la madre. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque según él lo que quiere evitar es o tener una confrontación porque sabemos que Rocío a su vez le está pidiendo a él también cárcel por en este caso no pasarle en su día la manutención que le debía cuando en este caso vivían con ellos. Total, sea como sea nosotros lo que tenemos que decir es que esta mujer, Rocío Carrasco, ha dejado de pagar la pensión de su hijo, que eran 200 euros, ¿vale? Porque Antonio David tampoco se le abonó a ella durante muchísimos años que tenía que darle 560 euros mensuales de manutención al joven. Tampoco entendemos por qué ahora la pensión es una de 200 y antes eran de 560, no lo podemos entender. Pero tras muchos letigios tenemos que decir que Rocío en este caso ganó su juicio y en este caso Antonio David estaba obligado a abonarle 60.000 euros a ella. ¿Qué hizo él? Pues se declaró insolvente y empezó a facturar por una empresa de su mujer, hasta ahora su mujer, que tampoco ya es su mujer, pero bueno es su mujer, que es Olga Moreno, donde a través de esa empresa que su mujer era la administradora pues estaban facturando todas las cosas que él hacía pues a través de televisión, a través de exclusiva, etc, etc. Toda esa es el enjambre que hay ahí. Pues bien, ¿a qué llegan? Pues llegan a la conclusión de que Antonio David está utilizando a su hijo porque le está diciendo yo, esta mujer, penalmente la van a meter en la cárcel, la fiscalía pide cárcel para ella por no pasar la manutención, ella me está pidiendo a mi cárcel por no pasar manutención, pues a ver si llegamos a un acuerdo y lo comió por los servidos. Eso es lo que dicen que se está intentando hacer porque ambos han cometido un delito. ¿Y quién sale aquí perdiendo? Pues sale perdiendo este chico, este hijo que verdaderamente lo que nosotros vemos es que los padres tienen una guerra, unos por un lado y otros por otro y que finalmente no vemos que este hijo tenga el reconocimiento, el querer, el sentimiento, al menos por parte de su madre y que sea su madre la que esté ahí. Muchos critican a Antonio David y dicen es que está utilizando a los hijos para este tema, está utilizando al hijo para librarse de la cárcel. Bueno, mire usted, está utilizando al hijo para librarse de la cárcel, yo ahí no soy una juez, no lo puedo decir, pero este hijo está en el techo de su padre, este hijo está viviendo con su padre, este hijo tiene estudios por su padre, este hijo cuando va al médico va a su padre, este hijo está teniendo el cariño y el amor de su padre y en este caso de Olga Moreno. Entonces, no todo es el dinero, hay cosas también más importantes que no son solamente pasar una manutención y que vemos nosotros, porque lo vemos con nuestros ojos, que este niño también está a falto de muchos afectos por parte de la otra parte, no solamente por parte del dinero. Entonces, la verdad es que no sabemos qué guerra van a tener aquí, finalmente cómo van a terminar, lo que sí es que se le está pasando esta vida a estos dos, uno con juicio, el otro con otro juicio. Y está claro que Rocío Carrasco está deseando de ver a este hombre en la cárcel, porque es que se le ve en la cara, ella misma lo ha dicho. Y por otro lado, pues también está claro que Antonio David está sacando toda la arma y toda la artillería afuera que puede para intentar también, pues, librar un poco su situación. ¿Cómo quedará la cosa? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en Chony Channel estaremos aquí para contártelo. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario, Rosa. Gracias. 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 Gracias.